De volar, pendejos Yo le paso, a ver, ¿cuál está más liviana? Yo le paso más liviana No se brincan Ay, no, no, es que no brincamos Sobre Ya, vayas, se va de volar Yo lo quiero Virga, los chotas, güey ¡Adiós, Justi! ¡A la verga! Se la llevó la chota, güey ¡Vamos!